Infórmate, visita Radio Darío en línea. Me llamo Sandra, tengo 18 años y hasta hace unos meses estudiaba segundo año de diseño gráfico en la Universidad Politécnica o Poli. Una mañana leí el correo donde me explicaban que la universidad cerraría. En los detalles me indicaron cuándo podría ir por mis notas. Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo continuar? Sobre todo porque yo era becada, de modo que la única oportunidad que tenía era inscribirme en una universidad pública. El régimen de Ortega no solo cerró la Poli, también la Universidad Thomas Moore y otras 12 casas de estudio que desaparecieron desde diciembre del año pasado, afectando a estudiantes como yo, chavalos que no tuvimos más opción que emigrar a las universidades públicas. Se calcula que son al menos 14.000 estudiantes que quedaron sin alma mater y sin la oportunidad de obtener un título universitario. Muchos de estos eran becados. Quienes sí podían continuar trataron de ingresar a universidades públicas donde no les permitieron convalidar clases. ¿Se imaginan cuánto tiempo perdido? Y hasta investigaron sus antecedentes para saber si eran militantes del partido del gobierno, violando así el derecho a la educación de miles de jóvenes. Pero en un paisito como Nicaragua, donde un aval político sandinista pesa más que un título universitario, convertirse en profesional no es un derecho de todos.